No se da ni cuenta No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que a mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor Por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Que no espero nunca Poderla alcanzar No se da ni cuenta Que le he concedido Los cálidos besos Que no me ha pedido Que en mis noches tristes Desiertas de sueño De loco deseo Hoy siento su dueño No se da ni cuenta Que ya la he gozado Porque ha sido mía Sin haberla amado Que es su alma fría Que es su alma fría Y la que me atormenta Que ve que me muero Y no se da cuenta Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Tan lejos, tan lejos Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Desde que tú No estás aquí No sé qué va a hacer de mí Voy a pedirte un gran favor Que no me niegues tu perdón Y dame Dame Dame, 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 dame Felicidad Que solo tú Me puedes dar Yo sé que yo te mentí Siendo tu amor Todo de mí Creo que voy A enloquecer Si no te vuelvo O pronto a ver Y dame Dame, dame, dame Felicidad Que solo tú Me puedes dar Tú eres juez y curado Mi vida está en tus manos Clemencia Yo te pido Quiero que estés Siempre conmigo Yo no quiero ser De los que dicen Te recuerdo Pero soy Lo soy Yo no quiero ser De los que lloran Por tu ausencia Pero soy Lo soy Y no me da vergüenza Que tú sepas Que te quiero Porque es amor Tan grande Que donde quiera Que tú vayas Mi amor Te seguirá A ti Tú estarás Con él Y me verás Reír a mí Y yo sé Que sí Lo sé Oirás Palabras Que yo siempre Te decía A ti Y yo sé Que sí Lo sé Y si algún día Quieres regresar No tardes Vida mía Déjame enseñarte Que si alguien Te ha querido Y por siempre Te ha de amar Ese soy yo No tardes Oye Tú que hablas Tanto de amor Nunca supiste En verdad Lo que era Fracasar Ella Te tiene Loco de amor Si no la puedes Conquistar Y el corazón Robar Mejor Olvídala Nunca La vas Alcanzar Por más Que trates No podrás Hacerla Despertar Un consejo Te doy Es mejor Que la Olvides Es que tienes Una obsesión O perdiste Ya la razón Y no importa Que siempre A ti Ella te Ignore Y dame Dame, dame, dame Felicidad Felicidad Que solo tú Que solo tú Me puedes Dar Un consejo Te doy Es mejor Que la Olvides O Es que tienes Una obsesión O perdiste Ya la razón Y no importa Que siempre A ti Ella Te ignore Te doy Te doy Nada queda Entre los dos Y solo hay que decir Adiós Nuestro amor Terminó Ya jamás oiré tu voz Que seas Que seas feliz Le pido Adiós Que otro amor Sea mejor Deja de llorar Deja de llorar Llorar es tratar De volver De volver a empezar Y ya nos dijimos Y ya nos dijimos A Dios Y ya nos dijimos Tu voz Y ya nos dijimos Le pido a Dios Le pido a Dios Le pido a Dios Terminó Y ya nos dijimos Terminó Y ya nos dijimos 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 Yo solo existes solo existes Solo tú Solo tú Si amamos Con tu juventud Solo alguien como tú Me haría feliz Solo tú, oh, solo tú ¿Alguien a quien confiar mi pasión? ¿Alguien a quien darle mi amor? Sí, llámame como lo haces tú Y es que para mí solo existes tú Solo tú, oh, solo tú Sí, llámame como tú Solo alguien como tú Me haría feliz Solo tú, oh, solo tú Sí, llámame, oh, solo tú Sí, llámame, oh, solo tú Sí, llámame, oh, solo tú Es como un diablo su amor Y sus ojos de ilusión Que al verla yo me enamoré Pues entró en mi corazón Son sus ojos muy extraños Y me han robado el corazón Me han hechizado toda mi alma Y que me incitan al amor Es como un diablo su amor Y sus ojos de ilusión Que al verla yo me enamoré Pues entró en mi corazón Son sus ojos muy extraños Y me han robado el corazón Me han hechizado toda mi alma Y que me incitan al amor Es como un diablo su amor Y sus ojos de ilusión Y sus ojos de ilusión Que al verla yo me enamoré Pues entró en mi corazón Son sus ojos muy extraños Y me han robado el corazón Me han hechizado toda mi alma Y que me incitan al amor Es como un diablo su amor Y sus ojos de ilusión Es como un diablo su amor Y sus ojos de ilusión Es como un diablo su amor Y sus ojos de ilusión Es como un diablo su amor Y sus ojos de ilusión Debes mostrarle que mucho la quieres Debes mostrarle que sabes amar Para poderla conquistar No desesperes que el día llegará Hazle ver que suyo eres Que mucho la quieres Y pronto tuya serás Debes de aprender y de saber Lo que a ella le ha de gustar Debes saber qué hacer para Conquistarla Debes abrazarla Debes de besarla Debes mostrarle que mucho la quieres Debes mostrarle que sabes amar Para poderla conquistar No desesperes que el día llegará Hazle ver que suyo eres Debes abrazarla Debes abrazarla Debes de besarla Debes mostrarle que mucho la quieres Debes mostrarle que sabes amar Para poderla conquistar No desesperes que el día llegará Hazle ver que suyo eres Que mucho la quieres Que mucho la quieres Y pronto Ya pronto Muy pronto Muy pronto Tú ya serás Tú ya serás Tú ya serás Tú ya serás Pero es gente que el día llegará Es lo que me dicen Pronto te va a abandonar Pero es gente que le gusta hablar Pronto te va a hacer llorar Es lo que me dicen Pronto te va a traicionar Pero es gente que le gusta hablar Ellos no saben que somos dos seres Que nos amamos porque Dios lo quiere Pronto te va a hacer un mal Es lo que me dicen Pronto te va a despreciar Pero es gente que le gusta hablar Pero es gente que le gusta hablar Hoy será su casamiento Hoy se casa mi amor No soy yo el que la acompañe Al altar ante el Señor En la iglesia hay mucha gente Que a la novia ven pasar Todos dicen que es muy bella Yo me pongo a llorar Alguien le sigue a este elador Pero no soy yo No, 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 no soy yo Al que ella dará su amor Se les ve muy contentos Contentos están los dos Dentro de unos momentos Les dará su bendición Les dará su bendición Dios En la iglesia hay mucha gente Que a la novia ven pasar Todos dicen que es muy bella Se oye la novia ven pasar Se oye la marcha anunciar Sale en el brazo del altar Pero no soy yo No, 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 no soy yo Al que ella dará su amor Pero no, 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 no soy yo Pero no, 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 no soy yo Pero no, 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 no Vuelve a mí, dulce fiel Que bien sabes que te espero Y yo nunca, 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 jamás Te olvidaré Al besar siento yo Que te entrego toda el alma Porque es tuya y tuya será Hasta el final Tu hermosura Tu hermosura es como una rosa Que me hace sentir locamente De pasión mi bien Vuelve a mí, dulce amor Que bien sabes que te espero Pues yo nunca, nunca, jamás Te olvidaré Tu hermosura es como una rosa Que me hace sentir locamente De pasión mi bien Vuelve a mí, dulce amor Que bien sabes que te espero Pues yo siempre, siempre a ti Te amaré Te amaré Siempre Te amaré Sufro, sí Y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que en un tiempo En mis brazos En mis brazos Te dormí Sufro, sí Y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado Tú me has enseñado Lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti Por eso es mi sufrir Sufro, sí Y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado Lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti Por eso es mi sufrir Por eso es mi sufrir Sufro, sí Y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí 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 Desde que partiste amor Estoy sufriendo Y no puedo olvidar Lo que pasó Necesito decir todo Lo que siento Otro amor yo quise encontrar Pero no te puedo olvidar Te recuerdo sin querer A todo instante Y jamás podré vivir Sin tu amor Porque nadie me dará El cariño que perdí Solo tu amor Me haces feliz Hoy la vida para mí No vale nada Porque solo junto a ti Yo soy feliz Este amor me hace sufrir Y me lastima Mi Dios Mi Dios que será de mí Vivir solo pensando en ti Te recuerdo sin querer A todo instante Y jamás podré vivir Soñé contigo Soñé contigo Soñé, soñaba Soñé contigo Soñé, soñaba Anoche, soñé, soñaba Que te tenía aquí en mi pecho Que me acostaba en tu lecho Y que tu boca me besaba Soñé contigo Soñé, soñé, soñaba Soñé, soñaba La noche le quita al cielo Su luz y plata Y tú me quitas la vida Dejando sangrar la herida Que por tu culpa me mata Soñé contigo Soñé, soñaba La noche, las estrellas Y la luna Son testigos De nuestra gran pasión La noche, las estrellas Y la luna Me oyeron Así cantarte Una canción Soñé contigo Soñé, soñaba Soñé contigo Soñé, soñaba Anoche soñé contigo Soñé, soñaba Se disiparon Se disiparon mis penas Se dilataron mis penas Y me desperté llorando Soñé contigo Soñé, soñaba Soñé contigo Soñé, soñé contigo Soñé contigo Yo ya te iba a querer Pero me arrepentí La luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor No me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar Porque tú eras así Por eso yo Ya te iba a querer Pero me arrepentí La luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor No me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar Porque tú eras así Y a los claros Fulgores de luna Matizando estaba Tu paligrafas Y al mirarlos Sentí que la luna Musitando estaba Un reproche penal Por eso yo Ya te iba a querer Pero me arrepentí La luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor No me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar Porque tú eras así Por eso yo Ya te iba a querer Pero me arrepentí La luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor No me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar Porque tú eras así Porque tú eras así Porque tú eras así Porque tú eras así No te arrepientas No te arrepientas De estar a mi lado Ni de tenerme de ti enamorado No te arrepiento No te arrepientas No te arrepientas No existe razón Para que lastimes Este corazón No te arrepientas De quererme así No te arrepientas De ser para mí No te arrepientas De darme tu amor Para dar su miel Nace cada flor No te arrepiento No te arrepiento Tu vida es mi vida Eres la sangre Que es sangre En mi herida No te arrepientas Mi dulce querer Que fue mi cariño Quien te hizo mujer No te arrepiento No te arrepientas De quererme así No te arrepientas De ser para mí No te arrepiento No te arrepiento De darme tu amor Para dar su miel Nace cada flor No te arrepiento Tu vida es mi vida Eres la sangre Que es sangre En mi herida No te arrepiento Mi dulce querer Que fue mi cariño Quien te hizo mujer No te arrepiento De ser para mí No te arrepiento Gracias por ver el video